En la tierra sevillana he traído mi campana Hay versos de sangre y guitarra, perfumado de azahar Y en un venida hacia tu voz y tus bailes al centrar Y en un venida hacia tu voz y tus bailes al centrar Y en un venida hacia tu voz y tus diamantes Eche ver su compañero que la musa no le partire En el barrio Santa Cruz fue donde nació mi mar Acuarece y soy de Andaluz como el campo de olivares Como en la pasada contra donde corran los pesares Y en un venida hacia tu voz y tus bailes al centrar Y en un venida hacia tu voz y tus bailes al centrar Y en un venida hacia tu voz y tus bailes al centrar Y en un venida hacia tu voz y tus bailes al centrar Y en un venida hacia tu voz y tus bailes al centrar En las mangas de todo el valentino sin pena Su corazón de la tierra cruza en la cadera Cuando el cintiaco de amor se asusta y se desespera Y una puerta de campana queda grabada en la tierra Creo que ha llegado el momento de que yo me despidiera Ay, no le llego mi cérdida y siempre la corro donde quiera Ay, lléganme con libertad y aprenda bien a quererla Para que fuertes raíces, abrazar, abrazar su tierra Aguada en cuadra y me entregaré con mis praderas Para alimentar mis hijos con esencia prianera El grito de inteligencia, su espacita se falla Pues son los mismos colores que tienen nuevas banderas Se va a llamar a nuestra suena ¡Gracias! ¡Gracias!